En un documento de 1984, recientemente desclasificado, la Agencia de Inteligencia Norteamericana, la CIA, asume que Felipe González era la X de los GAL, de los grupos antiterroristas de liberación, y que la organización de ese grupo terrorista se hizo por impulso del entonces presidente del gobierno. Es algo que intentó investigar el juez Baltasar Garzón, al que finalmente derrotaron las fuerzas del Deep State español de ese estado profundo. Al final, a Felipe González lo único que le queda de Marx parece que es la X. En ese informe de la CIA, titulado España, terrorismo vasco y respuesta gubernamental, se dice textualmente que Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas. La CIA, siempre pragmática, entendía que aquello, claro, asustó a ETA, ya que se terminaba esa seguridad que sentían en Francia, pero al mismo tiempo, reconoce la CIA, dinamitaba la credibilidad democrática del gobierno de Felipe González. La CIA, ¿eh? Que recuerda cuando en 1936 el embajador alemán en España, el embajador de los nazis, escribió un informe al gobierno de Hitler diciendo que los franquistas estaban fusilando en exceso. El argumento de que se iba a asustar a ETA además es engañoso. Podemos entender que la rabia personal se desate, pero es inaceptable querer presentarlo como algo eficaz en la lucha antiterrorista y además que eso no tiene habilite para gobernar. Los 30 atentados, los 27 asesinatos y los más de 60 heridos de los GAL no solamente acabaron con el Estado de Derecho en España, sino que le dieron razones a ETA, que no tenía, para continuar su lucha y captar a jóvenes que entendían, gracias a sus comportamientos, que estaban en una guerra con un país que seguía siendo franquista, porque los GAL y el gobierno se saltaban en el Estado de Derecho. Los GAL son lo mismo que el 23F. Muchos militantes del PSOE nunca entendieron los ataques a su partido por culpa de los GAL. Claro, entendían la guerra sucia desde la comprensible ira que alimentaba la venganza desatada por los asesinatos de sus compañeros socialistas por parte de ETA, asesinatos cobardes. Siempre les han molestado las referencias a la calviva a los socialistas por la militancia. Tiene que entender ese capítulo negro de la historia de España y pasar página. El patallón vasco español, la alianza apostólica anticomunista, la llamada triple A, los que perpetraron los asesinatos de Atocha y los GAL como un cuerpo parapolicial, son los que explican a Villarejo. Son los que explican a la policía política del PP, a la podredumbre de nuestros medios de comunicación infectados de trampas y de mentiras. Explican las persecuciones de Montoro usando los aparatos del Estado a los adversarios políticos, la expulsión de la carrera judicial de Garzón o del Pío Silva o del ejército del coronel Fernández Inglés o del teniente Segura. Explican el informe chapucero e ilegal de los guardias civiles al mando de Pérez de los Cobos. Explican los intentos que quieren poner en marcha una fracción del Tribunal Constitucional para ver si pueden acabar con el gobierno de coalición. Explican la impunidad de la Casa Real durante tanto tiempo o la actitud matonista de algunos empresarios cuando se les reclama que cumplan con la legalidad o que no se sitúen al margen de los derechos humanos. Felipe González acompañó a la misma puerta de la cárcel a los miembros de su gobierno condenados por la guerra sucia. El ministro del Interior, José Barrio Nuevo, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, a los que se les pudo demostrar su participación. Solamente se les pudo demostrar eso en el secuestro de Segundo Marey. Es verdad que aquella foto a la puerta del penal de Estremera con Felipe González repartiendo abrazos a los convictos iba un poquito más allá de aquel se fuerte que Mariano Rajoy envió por SMS a Luis Bárcenas cuando ya estaba en la cárcel. Barrio Nuevo y Vera serían tres meses después indultados sin mayores problemas. Claro, es que hay que recordar que Manuel Fraga, que era el responsable del PP en aquel momento, ya había firmado durante el franquismo fusilamiento de antifranquistas y siempre estuvo a favor de los Gall, aunque le molestaba profundamente que les hubieran pillado. Vamos, que no le molestaba que se asesinara extrajudicialmente a españoles, sino que se hiciera tan hispánicamente de manera chapucera. A la derecha española siempre les pareció impecable cómo los servicios aéreos especiales británicos ejecutaron a tres miembros del IRA en Gibraltar en 1988 y celebraban que nadie protestara. González quería un gobierno del ala derecha del PSOE con el PP. Quizá pensaba que así iba a sentirse más seguro. No van a bastar todas las fábricas de tapices de España para tejer la alfombra que pueda tapar toda la basura de nuestra inmaculada transición. Y sólo, sólo cuando hagamos un relato veraz de lo que allí pasó, los vicios de la transición dejarán de ser los vicios de la democracia. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.